Marzo de 2009. A los 50 años, tras una década de no pisar un escenario, Michael Jackson ensayaba en privado y planificaba un concierto que sería completamente distinto a todo lo vivido hasta el momento. Los únicos espectadores eran un pequeño grupo de técnicos y bailarines que veían a Michael crear un show que habría marcado su regreso al escenario. Esta película mostrará las imágenes filmadas durante el período de ensayo entre marzo y junio. Se filmó para la biblioteca personal de Michael y para ser mostrada como material original durante el concierto. El 25 de junio, a Michael y a su equipo le faltaban ocho días para viajar a Londres y comenzar los últimos ensayos generales por la inaudita secuencia de 50 conciertos con entradas agotadas. Con el permiso de los apoderados de Michael Jackson y gracias a las cámaras que capturaron la magia, veremos el regalo que Michael preparaba para sus fans y para los espectadores de todo el mundo. This is it. 15 de abril de 2009. ¿De dónde eres? Soy de Holanda, viajé 10 horas para venir aquí. Fue como cruzar el mundo. Vine aquí para la audición. Le dije a mis amigos que bailaría delante de Michael en el escenario. Bailaré solo para él, no me importa si quedo. Gracias Michael, estoy ansioso. Ha sido la inspiración de mi vida, mi energía. Bailo gracias a ti. Recuerdo cuando era pequeña y veía thriller en televisión con mi mamá. Me parecía lo mejor del mundo. Me acuesto a dormir, me despierto y lo primero que hago no es comer. Escucho tu música, comienzo a bailar y hago la caminata lunar. Siempre dije que daría la vida por estar en el escenario contigo y llegar a hacerlo fue maravilloso. Soy de Australia. Me avisaron de la audición dos días antes de que se hiciera y tomé el siguiente vuelo. Este es el comienzo. Ni siquiera estoy en el escenario. No sé qué sucederá detrás del escenario en ese primer show en Londres. Ya estoy pensando en qué haré después de esto, porque es Michael. Quería bailar, ¿entienden lo que digo? Y esa inspiración me la diste tú. Tú me inspiraste y me diste una razón para querer inspirar a otros. La vida es difícil, ¿no? Estaba buscando algo que me cambiara un poco la vida, que le diera sentido, para creer en algo. Y aquí está. Para los fans. Empezamos el show con todas las luces.